Muy bien cracks, tiros de 10 mil pesos, vamos Hey vecino, ¿a poco si entrenando mucho? ¿Eres bueno para el futa entonces? Claro ¿Qué tan bueno eres tirándole al poste, al crossbar? Me defiendo, me defiendo Va, pues hoy te traigo tiros de 10 mil pesos, ¿cómo ves? ¿Cómo es eso? Son 10 puntos diferentes Ok De los cuales tienes que hacer un disparo al poste, al crossbar Por cada poste que logres darle, te llevas mil pesos ¿Cómo ves? Entonces si los doy a todos Te llevas, exactamente Ah, ok, los coros Mira, ya lo tengo aquí todo preparado ¿Diferentes distancias? Exacto ¿De más a menos o de menos a más? De menos a más, porque empezamos cerquita desde la portería Y vamos a terminar, así es, hasta media cancha Así que prepárate, eh Yo que tú me aplicaba en estos primeros porque entre más atrás, más difícil A ver, a ver, a ver, a ver Dale, dale, una oportunidad Te los voy dando, te los voy dando para que veas, mira 500, 1000 Ahí está, ahí está Exacto Gracias, amigo Gracias, México A ver, ahí te va 500 Y solo uno, solo uno, ahí está Muy bien, 2000 No manches, más que vuelas Tercera, tercer cono Venga A ver, a ver si es cierto No No Ok, ya no me está gustando esto No, 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 no A ver 3 de 3 3,000 3,000 No manches, qué fácil Ok, aquí ya digamos que es en la línea del área Vamos Vamos No No, 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 no Qué onda con ese balón Tiene truco, eh Tiene truco, eh Tiene imán Tiene imán A ver ¿Bueno? 500 500 500 4,000 Ay, sí 4 de 4 Ya me está doliendo, sí Me duele el codo Vamos Aquí sí ya Sí ya, sí Ya, mucho Mucho si también le das, eh Ok Ya diría que me estás hackeando Venga Ay, sí ya Ay, sí ya Ay, sí ya Ay, sí ya no cuenta Vamos, vamos, vamos Ok 4 de 5 no está nada mal 4 de 5, pues sí, la verdad, nada mal Me ha sorprendido Punto número 2 6 6 Exacto, exacto 6 Vamos Venga ¡No! No manches 5,000 La mitad Esto ya no me está gustando Ok 5,000 5,000 Pesos Así de fácil No, pues así Hasta yo entré, no Venga Dale, dale Venga Sexta distancia Y Uy Ya me estoy espantando Ok 5 Llevas en total 5,000 pesos Exactamente Y esta es la octava distancia Octava, novena y décima Ah, octava, octava Ya me estaba confundiendo Ya me estaba confundiendo Me estás dando nomás, eh Sí, sí, sí Venga, venga, venga Bienvenido, eh Dale, 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 dale Ah Ok Uh No No ¿Qué hacemos? No puede ser Ok, ok Se volvió ese balón Venga A ver, no, no, no Sin cortes Sin cortes Ok A ver No, yo creo que sí Ahí vecino Ya fue por el balón, amigos Porque lo voló Le di al poste Y lo voló Venga, venga Corriendo Eso, eso Ok ¿Estás listo? Para la distancia Número nueve Sí, estoy listo Novena distancia Noveno punto Vamos Ojalá los falles No No me quiero quedar en ceros Ok ¿Estás listo? Estoy listo Venga Venga Qué nervios Qué nervios No, ya Mucho si no, eh Mucho si le damos ahí Y ahora demasiado Corre, 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 corre Venga Pues ya se vio que estar practicando Sí funciona, eh Bueno, más o menos Porque fallaste esta Último Último Media cancha Así es Media cancha Este sí ya es Palabras mayores Ya no es nada sencillo Vamos a ver Si lo logras Acomódate donde quieras Pues total Sigue siendo media cancha No pasa nada Ahí está un poquito feo Acomódatelo Acomódatelo No pasa nada Dale, dale Esto sí ya está más Más cañón Más cañón A ver Venga amigo Dale Uy Vemos Vemos si le das No No Uy Bueno Creo que no estuvo tan mal No estuvo tan mal A ver, mira Recuento de los daños Yo me quedé con bastantito ¿Cuánto? Yo tengo mil A ver Yo tengo Dos mil Dos mil Tres mil Tres mil Cuatro mil Cuatro mil Cinco mil Cinco mil Seis mil Seis mil Más de la mitad Ok, exacto De diez hiciste seis ¿Qué te parece si los que comenten Lo invitas a que ganes de reto? Ok, oye Estaría bueno invitarlos A ver si se animan a participar A ver si se pueden llevar ¿Qué tal si ellos sí se llevan los diez? Exactamente A ver si te encuentran como yo a ti Más de la mitad Seis varos Titania sí cumple Gracias Capi ¡Vámonos! ¡Venga!